Lucas, bueno, un partido difícil, ya habían sido superados, recién hablaba con Germán contra Hindú y ahora de nuevo contra Regata, un partido decisivo encima. Hay un partido, la verdad que es muy duro desde el arranque, hay varias cuestiones a analizar, creo que Territorio jugaron mejor ellos, mejor se operaban en las formaciones fijas, la verdad que tiene un gran line, hoy Regata es aprovechó desde ahí esa estructura, me parece que la vuelta de su hooker le sumó muchísimo, dejó muchísimas pelotas dentro de la cancha, también en el scrawl, bueno, me parece que el partido de rugby arranca ahí en el contacto, y fue uno superior. Creo, analizo que tienen un plantel, un equipo que no sé si está para las últimas dos fechas y estar latente con lo que pasa en la zona de abajo. Sí, es un torneo que creo que es muy irregular, tuvimos también muchas bajas a lo largo del campeonato, no es una excusa, pero en las últimas fechas que pudimos armar el equipo, se nos dieron buenos resultados contra Newman, contra Cassi, mismo con Pedrano, me parece que desde ahí empezamos a crecer, hoy claramente fue un paso para atrás, tenemos que revisar en la semana que fue lo que hicimos mal, y bueno, quedan dos fechas, a seguir laburando, ahora nos toca Atlético Rosario, un rival que juega muy bien al rugby, que ya nos ganó un cancha de ellos, así que bueno, tenemos que ser lo mejor del local. Lo dijiste vos, se viene Plaza, que le acaba de ganar a San Luis. Plaza es un gran equipo, tiene grandes jugadores, lo viene demostrando, estuvo cerca de meterse entre los primeros puestos, me parece que tiene buena pareja de medios, buen pack de forward, y bueno, ahí tendremos que laburar para superarlos del local. Dale, muchísimas gracias. Gracias.